Y nos vamos a nuestra sección editorial desde el gimnasio Porto Vibra. Desde el gimnasio Porto Vibra. Cuando hablamos de deporte y ejercicio solemos referirnos a temas relacionados con rutinas de trabajo, entrenamientos, aspectos físicos, nutrición, dieta, descanso, aspectos biológicos y fisiológicos o genéticos, muchas veces sin tomar en cuenta que la diferencia entre ganar y perder, lograr o no el objetivo, está en el poder de la mente y, ¿por qué no?, en la salud espiritual del individuo. Hace días leía una frase del Mr. Olimpia 1983, Samir Bannou, que traducida al español decía que el triunfo nace en el momento en el que soñamos con él, y agregaba, antes de ganar, ya alguna vez me imaginé que ganaba. Para los psicólogos, neurolingüistas y expertos en la mente, esto no es nuevo, es lo que se llama visualización y es una técnica para lograr objetivos. Hace más o menos un año salió en México en Pantallas Omnimax, una película muy emotiva y conmovedora que trata justo de ello, y que no es otra cosa que un documental de algunos episodios en la carrera del exitoso ciclista Lance Armstrong. De hecho, este aspecto del deporte, relacionado con el espíritu, la parte emocional y la concentración mental, ha sido repasado en algunas películas de antología, como cada una de las ediciones de Rocky Balboa, documentales relacionados con el fútbol americano y muchas historias deportivas conmovedoras e inspiradoras, que desafortunadamente, solo quedan en ello cuando apagamos el televisor o salimos del cine. Y si tú fueras el protagonista de tu propia película, o te decidieras a creer que tu sueño puede hacerse realidad, la respuesta está en ti, en el poder de tu mente y de tu espíritu. De otra forma, es imposible creer en ver deportistas levantando pesos inverosímiles, atletas de ultradistancia venciendo el cansancio y las jornadas agotadoras, así como las inclemencias del tiempo, nadadores cruzando el océano, escaladores haciendo cumbre en condiciones prácticamente inhumanas y muchos ejemplos más. Lo que todos ellos tienen en común es que han visualizado su meta, se han enfocado y además de cumplir meticulosamente su programa de entrenamiento y alimentación, están concentrados en ver en su mente cada vez más cerca la posibilidad de alcanzar el objetivo. Como dice Samir Banoud, ya han llegado a la meta en su mente aún antes de concretarlo. De hecho, muchos de los obstáculos que pasamos para lograr el objetivo son trampas mentales que nos pone el subconsciente cuando no hemos abrazado completamente la posibilidad de salir victorioso. La flojera para ir al gimnasio, romper la dieta con algunos bocadillos que no hacen daño y un sinnúmero de pretextos son solo engaños que la mente nos envía y que si no tenemos un pleno dominio y convicción de lo que deseamos, seguramente seremos derrotados por nosotros mismos. Así que, ánimo, tú puedes ser tu propio sueño. Tan solo visualízalo, cree en lo que puedes hacer y lo demás llega por sí mismo. Cuando menos te des cuenta, habrás ganado. Hasta la próxima.